ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear Neymar Icardi Dinatales Gol, 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 gol La repetición muestra como han buscado el hueco a base de tocarla y se la ha encontrado delante de la portería, fácil ¡Casi la repetición muestra como han buscado el hueco a base de tocarla! ¡Casi la repetición muestra como han buscado el hueco a base de tocarla!